Es la venta de primavera en Central Ford con grandes ahorros. Este es para usted, 2013 Chevy Equinus. Lléveselo a casita y pague únicamente $199 al mes. Sí, dije bien, $199 al mes. This is for you. Y este precioso 2015 Ford Focus en increíbles condiciones se lo disfruta por $10,995. Sí, $10,995 solo en Central Ford. Aproveche los ahorros de primavera solo en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone. ¡Gracias!